Música Bienvenido a Faro Político de Crisol de San Felipe en este día y mire pues ahora otra vez con el tema de la Cruz Roja y que quieren espantar con el petate del muerto porque mire usted ya como se lo habíamos comentado en otra ocasión pero pues es pertinente repetirlo ahora porque realmente es cíclico cada cierto tiempo 3, 4, 5, 6 meses de que amagan con que se va a cerrar la institución mire para decirlo en una sola vez pues si van a cerrar que cierren finalmente la obligación de atender las emergencias urbanas por accidentes de tráfico, por accidentes en el trabajo por enfermedades súbitas que padezca una persona y que pongan en riesgo su vida esa obligación es del gobierno, el gobierno tiene que atender tiene que ver la forma de tener un equipo, un escuadrón que atienda esa situación dice una nota que aparece en la crónica de que en mes y medio pudiera cerrar la Cruz Roja si no es que se hace un rescate financiero mire son, dice ahí la nota que son 147 mil pesos los que se requieren mensualmente y que tienen ingresos por 45 mil y bueno pues uno no sabe que, como han hecho para poder subsistir tanto tiempo con un ingreso pues que no llega ni al 50% de las necesidades de los egresos como se ha cubierto, como lo han hecho entonces son de esas cosas que no se explica se lanzan cifras al aire y que eso pues provoca pues que sospeche las personas miren, los empresarios, la gente común y corriente yo creo que hasta mismos personas del gobierno se han alejado un poco de Cruz Roja porque escuchamos por ejemplo que un traslado cuesta mil quinientos, dos mil, tres mil, hasta cuatro mil pesos se han cobrado ahí en Cruz Roja entonces dice bueno, pues entonces lo que se da a qué se destina o para qué se destina dicen ellos que no, la Cruz Roja no está para traslados a Mexicali que es nada más dentro de lo que es la ciudad es lo que ellos mencionan y manejan como una norma que ya fuera, bueno pues que ya se cobra por el gasto que se tiene pero finalmente no se explica bien a bien cómo se maneja ese dinero pero lo que sí ya es un hecho es de que cíclicamente amenazan con que van a cerrar llega el gobierno, aporta una cantidad y vuelve a operar y al tiempo otra vez vamos a cerrar, vamos a cerrar señores si no les conviene si no pueden porque digo, nadie está obligado a lo imposible pues que la cierren y se acabó pero da la impresión de que nada más la institución, la Cruz Roja la utilizan sus directivos como un medio para chantajear al gobierno y decir que se va a cerrar y de esa manera obtener dinero y entonces otra vez ahí viene con el petate del muerto que se va a cerrar y aquí pues le tiene que entrar el gobierno es el directamente responsable bomberos, el gobierno municipal a través de no sé qué dependencia ese es asunto de ellos, cómo resolverlos ellos tienen que resolverlos para eso los funcionarios tienen esos altísimos salarios los regidores, los salarios tan altos que tienen 70 mil pesos, el presidente municipal 100 mil o más de 100 mil pesos o alrededor de, digo, la verdad no tengo pero son salarios muy altos que lo que perciben los funcionarios ellos tienen que resolver ¿de qué forma? pues no lo sé digo, yo no les voy a decir cómo hacer las cosas pero sí, lo que sí les puedo decir es que es obligación de ellos y que se ha entrado en este juego de permitirle a la Cruz Roja como asesor civil, como particulares que atienda estos asuntos de la autoridad y eso lo hacen porque la autoridad con eso se quita un peso de encima se quita muchos problemas y bueno, pues ahí quedan las cosas pero bueno, finalmente pues vienen, piden el voto se hacen funcionarios obtienen jugosos salarios pues que resuelvan ese asunto de ellos y ya definitivamente cae, pues mal que se diga que la población de San Felipe no coopera ahí está el pago de las placas ahí está el pago del agua en donde se está cooperando en algunas contribuciones municipales también hay un dinero para la Cruz Roja que ese dinero se lo entrega a la Cruz Roja de Mexicali y bueno, ese ya no es asunto de nosotros el patronato de aquí que no pelea lo suyo pero como le digo si van a cerrar que cierren y que ya no estén con el petate del muerto y que ya dejen de utilizar a la Cruz Roja como un medio para presionar para coaccionar al gobierno y que el gobierno dé juzgosas aportaciones de 300 mil, 400 mil como las hemos visto y que se dice por ejemplo que los salarios de los directivos de Cruz Roja allá en Tijuana son también muy altos entonces bueno qué es lo que va a suceder ahí cómo se va a atender esta situación y que bueno, ojalá ya no haya este tipo de amagos y ya no estén ahí con el petate del muerto le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós conmigo la la la